hola qué tal chicos aquí estamos en un nuevo vídeo de información para free fire chicos como todos saben ya quedan lo que son 10 a 9 días del nuevo pase élite que está muy currado y todos están preguntando qué es lo que van a estar dando por la precompra del pase y es esta cabecita de de toro ya es decir muerta básicamente pero esto no es así es sencillo la cajita como puedes ver trae el mismo efecto el mismo holograma no sería el mismo holograma claro pero trae el mismo efecto de tirar un holograma al aire para identificar dónde quedó tu cajita de muerte al momento de asesinarte a un pollito de estos o gallinas o como le digas tú pero bueno básicamente ha estado implementando esto y está muy currado porque la caja de muerte de pantera traía este mismo efecto y está bien porque básicamente a veces te perdías cuando asesinabas a alguien y estabas va de dar vueltas y vueltas y vueltas y no identificabas la caja o dónde había quedado y el loot que tenía a veces quedaba perdido pero no sólo el único holograma que va a estar agregando lo que es garena estos van a ir cambiando creo que van a ir metiendo diferentes tipos de cajas con este mismo efecto de de holograma y creo que todos les están les están gustando estos mismos efectos que está dando garena que serían estos podemos ver el toro o la imagen del holograma del toro pero tenemos un holograma de lo que es un dragón tenemos una estrella y esto que parece un escudo de un guardián no sé no sé si sea eso o no chicos pero las va a estar implementando o tal vez sean sólo lo que son fotos de perfil para tu nombre pero de que las va a estar agregando garena las va a estar implementando en el juego podemos ver también tenemos estas imágenes que hace poco se filtraron son cuatro imágenes que además de estas vienen incluidas otras pero son las que van a estar apareciendo después del pase élite que viene de imagen de carga este será la imagen de carga que te va a estar dando y esto sería como que cuando hay actualización o estás entrando a inicio de partida esa será la imagen que te va a estar dando dependiendo de cómo tenga los gráficos creo que va a ir dando luz porque puedes ver que trae como que un efecto de neón está brutal si lo tienes en gráficos medios esta cosa te va a comenzar a dar lucecitas flipa que tenga ese hermoso efecto como podemos ver tenemos las dos skins que van a aparecer en una imagen adelante con las dos skins que vienen en el pase élite estas dos no se sabe cómo las vaya a estar dando garena si las va a estar dando en la tienda para que uno las compra en oferta o las vaya a estar dando en un evento de recarga aquí podemos también ver perdonen lo que es las dos skins del pase élite que yo ya las logré ver en hd y no sólo la skin de la mujer está currada está hermosa también la del hombre está chula que podemos verlo tenemos una imagen más vistosa una imagen más completa de cómo va a ser el pase aunque les faltan los brazos no sé por qué pero quiere la persona que los recortó se les olvidó recortar los brazos pero podemos ver más o menos porque no se ve muy bien la imagen por la calidad que tiene y la skin de los personajes ahorita vamos a poder apreciar también lo que son las skins y no sabemos cómo les va a estar dando garena pero es que están brutales me gustan están hermosas de que las va a meter las va a meter porque siempre cuando mete imágenes de fondo al juego las skins terminan saliendo si no es en lucky royal o la incubadora te viene en ventas o te vienen en eventos pero de que te van a venir te van a venir aquí las podemos apreciar ya las cuatro juntas y podemos ver también la skin de la mujer que es que está la que más ha currado chicos es la que más ha gustado además de podemos ver la bandera como que es una hoja no sé cómo va a venir pero es que la skin está hermosa está chula garena que se curró en esto y muchos dicen que garena se le están acabando las ideas pero no creo que sea eso pero bueno de todos modos también garena necesita ayuda y creo que la está está implementando ya a pedir ayuda a sus usuarios a nosotros las personas que jugamos free fire para que inventemos algo y tomar nuestras ideas igualmente como podemos ver aquí tenemos algunos tizos de lo que se viene de los dos trajes de paseo élite pero podemos ver y fuera currado y fuera hermoso y fuera completamente que nos dieran la vuelta que implementar en caballos porque podemos ver aquí dos personajes con caballos y sabes que a garena y se le están acabando las ideas y no sé que meta caballos está brutal además también tenemos esta patineta que no sé cómo la vayan a estar dando así por pagos todo en el momento de recargar estaría brutal pero no sólo vemos una podemos ver todos que creo que creo que la misma pero la podemos ver de la parte de atrás y de adelante como podemos ver también tenemos estos frames o logos o layouts yo así les digo donde vas a ver donde básicamente aparece un nombre pero es que están brutales también tenemos estas otras patinetas que muestran la imagen de las skins que vienen en esta imagen y también tenemos uno con la que se acaba de mostrar y tenemos esta de diosa de no sé qué que estaban apagos por el momento de recargar a los tres días que la mandaba esa literalmente ya la tengo así que sólo nos faltarían estas otras cinco últimas que tenemos ahí además de esto también se están mostrando estas imágenes que podemos apreciar que son lo que son logos o no sé pero esa imagen de tu perfil básicamente van a estar viniendo nuevas 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 cositas como podemos ver están todas las que han salido actualmente pero también se van cambiando podemos ver la skin del holograma que te dije que parecía de dragón y en la parte de abajo podemos ver la skin de la estrellita podemos ver la cabeza del personaje del pase élite también la de la mujer o creo que es la del toro y por ahí está perdida la otra skin de lo que es el tipo guardián no la pude apreciar muy bien por dónde está pero de que va a salir va a salir también podemos ver esto que viene más adelante que sería esto los tipos de skin para la cabeza podemos ver los pañuelos pero lo que más me atrajo es esta esta melena que está al lado de las dos máscaras de la incubadora hay una diferente además de esta también tenemos la cabeza de la skin también esta otra que está un poquito retirada de estas cuatro últimas antepenúltimas que no sé en qué venga también tenemos la cabecita de la skin de la mujer que es skateboard que ya dentro de poco también se va a estar viniendo esa skin de la ventana también perdón se me está trabando la lengua también viene lo que son nuevas cajas aún viene perdón me estoy trabando porque estoy hablando un poquito rápido también vienen ya nuevas cajas de sinistro no ya van a estar cambiando y muchos también mis chicos de estos se están quejando porque ven que en indonesia en lo que es en las regiones diferentes acá a latinoamérica el cambio o bueno los diamantes están demasiado caros y creo que la mayoría de los usuarios se está quejando también tenemos lo que son estas cuatro o tres skins o todo se podría decir perdón es que es un error que yo tengo dos esquí que se van a liberar para la pantera una ya se pudo ver en lo que es en un vídeo de que no estoy mal de mister steven o del poncho rex pueden ir a verificar pero en la otra es que aún no ya la pueden ver por primera vez en el canal también se vienen cuatro nuevos eventos o un evento pero con un nuevo que vas a tener que recoger cartitas creo que no está mal o no sé cómo la vayas a lo que es a confiar en indonesia hay un evento muy 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 diferente también tenemos skins para armas pero ustedes pueden apreciarla no voy a hablar tanto porque ya saben que armas son pero voy a hablar de ese evento básicamente ya hay tres hijos de carne como una platito de sopa y hay unos que manteles para esos que utilizan para agarrar cosas calientes al agarrar cierta cantidad te dan la skin del domador de perros podemos ver también lo que son estas mochilas que esta mochila de murciélago me gusta un montón no sé cómo la vayan a dar si por por pagos o un evento no sé cómo también abajito de esas del murciélago podemos apreciar la que está en la incubadora y la nueva del pase élite siguiendo de esto van a estar metiendo nuevos pares de y de tenis en la parte de arriba aquí podemos apreciar todos los tipos de zapatos que han salido ya en lo que son en el juego pero los que están en los últimos son los que van a ser metiendo los últimos que tenemos en la fila de acá donde dice free fire news esos ya los dieron básicamente los demás no también de nuevo se viene se viene este nuevo nuevo tipo de auto es un nuevo tipo de monster no sé cómo se vaya a implementar pero la podemos apreciar entre medio del monster y de la skin de la moto este nuevo tipo de monster no sé cómo se va a implementar también se nueve se viene se me está trabajando la lengua mierda si bien el nuevo tipo de arma que creo que es la rpg que todos andamos pidiendo la lanza misiles la bazooka como tú quieras llamarle pero se viene este nuevo 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 armonón y también chicos como les andaba diciendo a garena muchos están diciendo que garena se me están acabando las ideas pero no sé que garena está pidiendo opinión de sus usuarios de los jugadores que actualmente juegan fire fire y está haciendo un tipo de evento que básicamente es dibujar el nuevo un nuevo personaje que está en lo que es en la look royal de diamante que se llama flama violenta hace poco garena hizo un concurso de dibujar una skin básicamente no sé cómo la vayan a meterse en la de oro la de diamante no sé cómo se va a implementar porque no muy 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 me acuerdo pero básicamente ahorita está haciendo otro concurso que dice mientras se hacen los conteos de la skin del concurso de la skin te dejamos un concurso sencillo básicamente dice dibujo el nuevo traje flama violento y firmalo con tu nombre y ahí aquí viene lo bueno que lo bueno de dibujar hacer tu mejor esfuerzo para dibujar y mandárselo a garena que es totalmente gratis y poner tu nombre o tu firma básicamente como como te llamas en el juego y tu número de ahí van a escoger y van a escoger dentro de todos los dibujos van a escoger 10 mejores dibujos y entre los 10 mejores que estén los ganadores se van a llevar el traje de flama violento totalmente gratis así que chicos vayan a la página de la página oficial de free fire vayan publicó pongan en el buscador de facebook pongan garena free fire metanse a la página oficial sube tu dibujo firmalo con tu id y comienzas a participar yo voy a participar chicos así que espero espero ganarme esta skin porque está muy 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 hermosa no sé cómo se vaya a ser la skin del hombre pero yo voy a participar si quieres participar ve y nos vamos a ver con todo así que chicos esto es toda la información que se ha soltado ahorita para free fire espero que les haya gustado nos vemos yo soy ferms game les mando un abrazo de monuzaru regálame tu like comparte activa la campanita para recibir nueva información del juego y nos vemos en un nuevo vídeo chao